Acabamos de desbloquear la Cybertruck y ahí te van algunas cosas que me hicieron hacer esto mucho más rápido para que no pierdas tu tiempo Bueno pues resulta ser que la Cybertruck se consigue haciendo dos misiones Alternando entre jugar con amigos y conseguir 60 mil puntos de experiencia O jugar experiencias de creativo y conseguir igual 60 mil puntos de experiencia Hay que hacer esto bastantes veces y ya se puede conseguir Una de las cosas que me hubiera gustado saber para no perder tanto tiempo haciendo la Cybertruck Es que mapa de creativo me puede ayudar mucho para que así pueda conseguir XP lo más pronto posible Y bueno hay un mapa de rojo contra azul que te dejo aquí abajo Igual me sirvió a mi bastante ya que ahí cazar algunos tiros a la cabeza me daba aproximadamente como 3 mil y 4 mil puntos de experiencia Entonces tenía que hacer como unas cuantas bajas, unas 15 bajas y ya tenía esa misión completada Después de eso me regresaba a jugar una partida con otros amigos Y lo que hacía era alternar modos de juego, a veces cero construcción, a veces jugábamos recarga, a veces jugábamos lego fornet y con eso subíamos los 60 mil puntos de experiencia Básicamente en una partida, era de volada Haciendo estos dos métodos alternando en un solo día pude sacar 4 de estas misiones que son bastante tediosas Pero ahí está la recompensa, tenemos la Cybertruck Si esto te sirve no olvides compartirlo con algún amigo para que así lo puedan sacar Recuerda que la Cybertruck tiene fecha para que la saquen Si te pasas del 5 de agosto ya no vas a poder conseguir tu Cybertruck gratis Vas a tener que comprarla en la tienda y recuerda no sabemos cuánto tiempo este hace Así que aprovecha ahorita que está gratis y consigue esas misiones Va a ser bastante bueno como se va a ver esto en juego ¡Gracias!